Hola, hola amores, muy buenos días, buenos días, buenos días, amanecimos bien Y bueno, yo me estoy maquillando un ojo ya, ya lo tengo maquillado, ya estoy lista chicas, lista, lista, lista para grabar ya por aquí Así que voy a comenzar a acomodar mis cosas y hacer este tutorial, espero no terminar tan tarde Y bueno amores, ya acabé y miren, miren este cabello que traigo, la verdad chicas no es mío, no es mío, es una peluca Miren, pero se ve súper natural hasta en la parte de la raíz de aquí Ya después les haré tal vez un video sobre estas pelucas, pero no sé, la verdad me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho Y se siente súper fresquita chicas, súper fresquita, de verdad estoy bien impresionada con esta compra que yo hice Y vamos a ver si tal vez hoy día me da como para salir con la peluca, a ver, a ver qué tal Bueno chicas, así como les dije, pues acabé de hacer mis cosas muy temprano Incluso ya dejé editado más el video a medias Y ahorita ya acabo de salir con mi hija Aprovechar que el clima está bonito Y también dejando que mi esposo descanse Él todavía está durmiendo Así que yo me salí con Briana, con Brianita Y me puse de acuerdo con mi amiga Gina Para poder dar unas vueltitas, por lo menos en la estación Así que de aquí voy a ir a coger el tren Y tenía muchísimas ganas de salir con la peluca La verdad, sí, porque se siente súper ligerita Y además no es la común peluca que siempre Tal vez yo tenía anteriormente Que era así como que bien sintética Y por dentro así toda cerrada Y te daba un calor infernal ¿No es así? Dos viejecitas que se me quedaron mirando Y bueno, este, como les contaba Quería salir con la peluca, pero Pero dije, no, de repente me voy a sentir un poquito incómoda Pero sí, ahorita ya me arrepentí Y hubiera querido usarla Pero en fin, chicas, este es súper bonito Yo, ya saben que ando así con mi chonguito Porque no quiero, no quiero llegar sudada Y bueno, este, vamos caminando Una mochita, pichoso Y ahorita acabo de poner al bloqueador a Brianna Porque ya saben que la piel de los bebés es sensible Y chicas, si yo me quemo, imagínense un bebé, ¿no? Espero que mi hija no tenga esa mala suerte De que todo, todo le haga daño O sea, cuando vaya a la playa o a la piscina Y le dé esta insolación que a mí siempre me da Yo por eso, chicas, me cubro de bloqueador Para no pasar por eso porque me da hasta vómitos y fiebres Y bueno, miren, chicas, por acá hay estas casitas Miren, hay unas casitas que se los juro que aquí las casitas parecen rompecabezas en Japón Estas casas creo que las han armado en menos, menos de un mes Menos, creo, chicas, menos de tres semanas Y sí, el material aquí de Japón, de las casas, no es de un material noble Así como cemento y esas cosas Material pesado no es Es de madera Hasta el suelo es súper ligerito Pero son bien pequeñitas Por ejemplo, esta es una casita bien chiquita, chicas Para una familia sola Y es bien pequeñita Y miren el espacio que tiene con la otra casa de al lado Es solamente casa en un metro Eso es Eso es lo común aquí en Japón Que las casas son súper pegaditas Creo que ya se los dije anteriormente Son súper pegaditas Y sí, no, porque Japón es un país pequeño Con mucha población Me estoy trabando, creo que, para hablar Con mucha población Y sí Todo está como que bien pegadito Miren, por ejemplo, aquí tienen balcones las casas Y nada más al costado está la casa del vecino Pero qué se hace, chicas Incluso ahí Yo vi En noticias Que, chicas, en Tokio Tokio, obviamente, está mucho más llena de población Que aquí Esta provincia Y la gente La gente Esperen, me voy a doblarme la cámara Y la gente, chicas La gente loca, ¿no? Como para ahorrarse tanto espacio Y no gastar En un departamento Como que alquila unas cápsulas En donde se meten a dormir Esto no es tan común Obviamente, todo el mundo vive en su casa Y en su departamento Pero sí existe, chicas Sí existe Y bueno, cosas bien raras que aquí En Japón Yo quisiera volver a Tokio Se los juro Cuando estaba embarazada Yo fui Aún no lo sabía Yo recuerdo que todavía no sabía Que estaba embarazada Se sentía esos achaques Desde De las nauseas Y todo eso Incluso Yo Muchas, muchas personas Mis amistades Querían salir a bailar Recuerdo para Año Nuevo Que es la fecha en donde yo fui Y yo no tenía ganas de nada Se los juro que no tenía ganas de nada Y bueno Fuimos a Tokio Con David El primo de mi esposo También A simplemente pasear Andar A conocer Y conducimos bastantes ciudades Pero fue tan rápido Tan rápido Pero mira que el brazo me cansa, chicas Esta cámara está bien pesada Bueno, fue tan rápido Tan rápido Ese Ese viajecito Que fuimos Que Que no aprovechamos casi nada Casi nada En ver tiendas Solo conocimos las torres Una torre Que también parece La que hay en París Eh Varias, varias torrecitas, ¿no? Bueno, no varias Sino dos Pero Si me quedé con muchísimas ganas De ir a Tokio Y Ojalá Dios quiera Que ya prontito vaya Estamos planeando con Con David Y mis cuñados A ver si Si pronto vamos, ¿no? Porque yo quiero conocer Disney, chicas Quiero conocer Disney, Tokio Y bueno Este Vamos a ver una fecha Exacta Porque las ganas hay Solo que Los trabajos de los esposos Y todas esas cosas Este Como que Cansa un poquito Porque ya mi esposo Está de noche Y se hace más complicado Y aparte Si uno va a Tokio Hay tantas ciudades Como les digo Que Que es difícil Quedarse un día O sea Por lo menos Unos tres, cuatro días Para conocer bien, ¿no? Y yo no sé En qué Yo creo que me desplayé Creo que hablé Del espacio en Japón Y luego hablé de Tokio Y ahora de los paseos Chicas Me está desplayando Muchísimo con ustedes Bueno Este Ya casi casi Llego a la estación Y ya estoy por aquí Esperando el ascensor Este Y sí, chicas Vean como las casas Son súper pegaditas Súper, súper pegaditas Miren Bueno chicas Yo ya estoy en la EQ Un poquito derretida Estoy esperando el tren Solo que me paré Aquí en la sombrita Porque está corriendo Un viento bien rico Y Estoy dando cuenta Que no estoy teniendo Mucha batería O sea Está más o menos En la mitad Así que cuando esté Por allá Con mi amiga Y Cuando esté haciendo Una que otra cosita Pues ahí le voy a grabar ¿Ok? Así que al ratito Nos vemos Y Brianna está comiendo Su queso Miren 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 Y díganme Si ella no se parece A su padre Chicas Díganme Díganme Cuando yo voy a comer Tallarines con David Esos carbonara Él no para Con el queso Y miren Esta chiquita Igualita Parecen dos ratones Dios mío Sí ¿Rico? Está rico el queso Mi amor Ay Me ensuciaste La cámara de Su hija Este es un queso De bebé Es queso Para bebé Ahorita les voy a enseñar Los dragos Dientes de Brianna Miren Miren Brianna 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 Miren Oh Brianna No se deja Chicas Después les enseño Este bicho Es medio raro Y escandaloso Esas hermosas pestañas Bueno Bueno me vine a esta tiendita Mientras espero a mi amiga Y miren todas las cosas bonitas Que han salido de la sirenita A mí me encanta la sirenita Ustedes ya saben Por eso también quiero ir a Disney Pero El primer añito de Brianna Me gustaría hacerlo De las princesitas De Ariel Mejor dicho Así que si ustedes Tienen alguna idea Por ahí Que puedan ofrecerme Por favor Es bienvenido Porque todavía no tengo La menor idea Cómo decorar O qué cositas Puedo hacer Para Para ella Miren Miren que bonitas Y miren Lo que ha salido Por aquí Ay chicas Díganme por favor Que ustedes quieren Esto para sorteo Es un sec Y esto es Como Para El baño Miren que bonito Dios mío Que hermoso Es como jaboncito Shampoo Crema de piel Y miren Ay por favor Díganme que ustedes Quieren para hacérselo Porfa Chicas Esta tiendita Tiene cosas Tan hermosas Miren Por aquí Están las cositas Estas ¿Se acuerdan Que les hice Un video Sobre esto Que eran tatúes Miren 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 Qué bonitos Qué bonitos Qué bonitos Aunque yo La verdad chicas Yo no soy Ustedes saben No soy tanto De uñas Soy bien torpe Bien torpe ¿Y esto qué es? Miren Chicas Qué es Esto Creo que es Un primer Vamos a probarlo Vamos a probarlo La verdad No tengo la menor idea Que pueda hacer esto Pero en fin Y esto Si sé que es una Máscara de pestañas Déjenme Le abro Para mostrárselas Esa es la sirenita Y esta es Esta otra Es de la Rapunzel Espérenme Espérenme Porque me mancho Y miren El cepillito es así Será cuestión De probarlo Pero ahorita No creo que lo necesite Así que Para después Chicas Para después Miren por aquí Los pastelitos Y aquí viene uno Con un macarrón Incluido Vamos a ver Si mi amiga La Gina La Gina La panzoncita Hermosa A ver si quiere Alguna cosita Que se le antoje De repente volvemos Voy a irme A dar una vuelta A ver si la Si está por allá Ay chicas Acabo de ver Un accidente Que un chico Corría Como esta señora De rojo Corría para poder Alcanzar el tren Y acaba de De este Atropellar A una señora Y se cayó al suelo Pobre señora Pero también A veces están Como que muy Muy este Con la hora Del trabajo O de la hora De estudiar Que el tren En segundo se va Chicas Aquí el tren Es muy súper puntual En Japón Cuantas veces A mi se me cerró En la puerta De las narices Pero Ay voy a esperar Un poquito más Que llegue Gina Hola chicas Y ya encontré A mi amiga Hola Gina Y ahorita vamos a ir Por aquí A comer una cosita Porque estamos Que nos morimos De hambre Y la verdad Les voy a contar Lo que pasó Hace un ratito Estaba comprando Yo mi McDonald Y estaba tan rico Que me lo estaba comiendo Así Caminando con mi amiga Y no sé En qué momento Se me cayó En el suelo Así que me he quedado Con hambre Y vamos Para comer Alguna cosita Por aquí Te hubieras grabado Sí ¿No? Falta grabar En este momento Vamos 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 Estamos viniendo Aquí por unas donas Mi panzona Por ahí Está viendo Ella qué comer Así que yo también Por aquí Vamos a ver Qué Qué se nos provoca Qué rico Bueno Eso fue Esto fue lo que pedimos 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 Y por cierto Ya no existe El pan De mi amiga Hemos pedido Dos cocoas calientes Y mientras tanto También le estoy dando Su lechita burriana Así que ahorita Ya nos vamos a comer No tengo batería Mira Para el pie No No es para el pie Claro Mira Ah sí Sí Se ve bien Madre mía Esto De verdad ¿De verdad es rico? No No se siente nada Este de acá Es para el pie Acá también quise probar Un día Este ¿Eso qué es? También para acá ¿No? Pero también te hace rico Qué rico Para los ojos ¿Qué hace? A ver No me digas Que te hagas Es como ¿Sientes bien? ¿Sí? ¿Pero qué hace? ¿Para qué sirve? Madre mía Esto que sabes Traducir Acá claramente Dicen Este No es para Recuérdalo Cuando estés En el oscuro Sí Cuando no quieres No hay diferentes ¿No? Hay diferentes Diferentes cositas Este también Este es el que relaja Bastante De la cabeza Aquí también Te hacen masajes Para Tus Pompis Mira este debe ser Bien rico También De los pies No hay 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 Miren por acá Más o menos Ya son las 6 de la tarde Y ya comienza Atardecer Anochecer Un poquito Lo bueno Que con esta cámara Chicas Puedo filmar Todo Y no se vea oscuro El tren bala Miren Ay Se me va el tren bala Ya nos vamos despidiendo Más o menos Son como las 8 ¿Y cuánto? A ver Espera Ahí está 8 y 18 Más o menos Está fresquito el clima Y ya nos vamos Porque hemos caminado Bastante Estamos cansadas ¿No Gina? Sí ¿Cuánto hemos caminado amiga? Bien Más o menos Unas 4 horas Estamos cansadas Súper cansadas Brianna Estamos cansadas Mi amiga va a tener que mirar El horario ahorita De su bus Para que la pueda llevar A su casa Pero mañana 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 Hemos quedado Que ya Va a ir A mi casa Se va por la batería ¿No? Ahí está Ahí está Qué rico Sí Chicas ya me voy yendo a casa Y mi batería Ya se está Miren Qué bonita Bueno les cuento Que hace más o menos Un buen rato Ya llegamos Serán unos 40 minutos Ya bañé Brianna Chicas Porque ya Es hora Casi de dormir Para ella Le di de comer Y todo Yo estoy con sueño Terrible Les di de Deja 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 la cámara Tú eres peligrosa Brianna Bri Bri Ya me voy a dormir Bueno chicas Lo único que ya tengo que hacer Es bañarme E intentar Hacer dormir Aquí a mi criaturita Pero no creo que quiera No creo que quiera dormir Todavía Beso Beso Qué rico Beso 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 a la mamá Beso a la mamá Qué rico Otro beso a la mamá Los dracos dientes De la Brianna Bye bye